Insight Racing patrocinado por Dunlop 24 horas, 210 coches, 800 pilotos y un defensor del título, el BMW M3 GT. Esos fueron los ingredientes de la película de suspense en el Nordschleaf Nürburgring en 2011, la 39ª edición de esta carrera clásica de 24 horas. La lista de favoritos era larga, Audi, Mercedes y los Porches del equipo Manzi, todos intentando cazar al BMW Worlds número 11. Hola, soy Augusto Farfus, bienvenidos al Nürburgring. Este es nuestro coche, nuestro M3 GT. Este es el coche con el que vamos a competir en las 24 horas. Queremos defender nuestro título. Puedes ver que el coche está bastante abierto ahora. ¿Podemos ver el motor? Aquí tienes el Airbox, el motor está bajo. El coche aún le falta a la parte delantera. Aquí está la cabina. Puedes ver que no es demasiado cómoda, como se puede esperar. Un montón de interruptores, todos ellos cruciales. Aquí tienes el cambio de palanca, subir marchas, bajar marchas. Aquí tienes la pantalla. El coche es bastante seguro. Tenemos la jaula de antihuelco, buenos cinturones de seguridad, un buen asiento y aquí está donde está mi oficina. Cada pieza de este coche ha sido diseñada en el túnel del viento, así que cada pieza ayuda a que el coche tenga un mejor agarre, una mejor eficiencia en el aire. Si vienes por aquí, hacia la parte trasera, podrás ver este gran alerón trasero. Ayuda a generar tracción. ¿Qué significa esto de la tracción? Bueno, significa que cuando el coche avanza contra el viento, este lo empuja hacia el suelo y ayuda a que el coche tenga un mejor agarre. Sin este alerón trasero sería imposible conducir. El coche iría mucho más rápido en las rectas, pero no tendríamos nada de agarre. Y para mantenerte en los primeros puestos en el ring, lo que seguro que necesitas es agarre. Sábado, 4 de la tarde, la típica meteorología local. El inicio de la carrera se convierte en una lotería, ya que la lluvia hace que sea muy difícil elegir los neumáticos adecuados. ¿Neumáticos de mojado o slicks? Con los socios proveedores de neumáticos, Dunlop BMW hace la elección correcta. Los neumáticos intermedios son mejores y los coches BMW alcanzan las posiciones de cabeza. Son 25 kilómetros cruzando el Eiffel. Subimos y bajamos colinas. Eso quiere decir que es muy raro que las condiciones de la pista sean realmente estables en toda la vuelta. Lo vimos al comienzo de la carrera de 24 horas, cuando había partes del circuito que estaban mojadas y otras secas. Lo que es importante entonces, por supuesto, es que el intervalo en el que el neumático funciona bien sea extremadamente amplio. Tiene que tener unas características, digamos, increíbles, increíblemente buenas, y trasladar al piloto una gran confianza en dichas zonas, para que los pilotos cuenten también con un colchón de seguridad suficiente. Sin embargo, ni siquiera la confianza en los neumáticos adecuados ayuda a los dos BMW esta noche. El coche de Pedro Lamy, Augusto Farfus, Uf Alten y George Müller se sale de la pista. La maniobra posterior, avanzar en dirección contraria, implica una penalización de tres minutos. El accidente en sí mismo implica una parada para realizar reparaciones. El segundo BMW también se queda atrás. Comienza una persecución para acoger al Porsche de Mancí, que durará toda la noche. La noche se convierte en día, en el circuito más largo del mundo, y cerca del circuito también. Pero domina el ambiente festivo, mientras los coches continúan corriendo durante las primeras horas del día. En cabeza, el Porsche número 18. Al amanecer entre los aficionados reina el dolor de cabeza, y los mecánicos están exhaustos. Pero en BMW todos están más animados. Tras una batalla a alta velocidad por la noche, el coche número uno va en segundo lugar actualmente. Un gran esfuerzo no solo para el vehículo, sino también para el piloto. El fisioterapeuta sabe bien cuáles son los esfuerzos a los que se somete el paciente, y le ayuda a recuperarse. Bueno, si estuvieras dentro de una sauna sin interrupción durante una hora y pedaleando en una bicicleta a la vez, acabarías más o menos igual. Te deshidratas un montón, mientras que al mismo tiempo llegas al límite, a unas temperaturas elevadas. El piloto, por tanto, tiene que tomar líquidos durante la carrera. Así se garantiza una cabeza despejada, que es lo que más se necesita. Porque en la pista hay peleas a muerte. ¿Conseguirá alcanzar el liderazgo el BMW? ¿Alcanzarán los Audi's a la pareja en cabeza? Puede pasar de todo, todo o nada. Porque el Norseleaf ya es ley por sí mismo. Sin embargo, a pesar de todo el deseo del equipo BMW por ganar, después de 156 vueltas, el Porsche Manti de Lucas Lourdes, Timo Benjar, Marc Leif y Romain Dumas cruzan la línea de meta en primer lugar. BMW Motorsport entra orgulloso tras una dura batalla en segundo lugar por delante del Audi Sport Team Fenix. Probablemente, esta ha sido la carrera de 24 horas más rápida que se ha disputado nunca, con un final muy apretado en el grupo de cabeza. Naturalmente que estamos un poco decepcionados, puesto que no hemos conseguido ganar. Pero queremos felicitar a Manti. Hicieron un trabajo perfecto, sin errores. Y si haces eso, ganas. Así es como es. Así es el automovilismo. La próxima vez volveremos a ganar. Ganamos. Y creo que ha sido una carrera muy bonita. Ha sido muy justa. Estuvimos al límite y creo que eso es lo que le gusta a cualquier piloto. Para Mario Teysen, esta ha sido su última carrera como director de BMW Motorsport. Pero el equipo de Múnich tiene una cuenta que saldar en el infierno verde. Así que nos volvemos a ver al pie del castillo de Nürbur otra vez el año que viene. Inside Racing ha sido ofrecido por Dunlop.